www.feyyaz.com Me da miedo cerrar la puerta. Es para ahorrar. Llama por teléfono. Dile hello. Llama por teléfono y dile. Hola. Cariño, que no tiene luz la habitación. Que hay que llamar. A ver, cariño. ¿Cuál será la recepción? Recepción nueve, ¿verdad? Sí. Hola, buenas tardes. No tenemos luz en la habitación 207. No, no la hemos puesto. Hay que ponerla. Vale. Muchas gracias. Hasta luego. Cariño, hay que poner la tarjeta nada más llegar en el lado izquierdo. ¡Ah! ¡Ah! Eso, mira. ¡Se hizo la luz! Ahora le pide a todas. A ver. Sí. Mira, ahora sí. Mira, ahora sí. Mira, qué bonita la cama. Aquí tenemos el cabo en la nevera. Tenemos cabo en la nevera, sí. Pero seguro que te lo cobran. No, no. Gracias. Bueno, di adiós. Adiós. Adiós.